Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga Pero hay fuegos que con agua no se apagan Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan Y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona Y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15 M Si la prensa no habla, nosotros traemos los detalles Pintando las paredes, con aerosol en las calles Levanto mi pancarta y la difundo Con solo una persona que la lea, ya empieza a cambiar el mundo Pintando las paredes, con aerosol en las calles Crecer ahora, crecer espuma, cuando cada vez más gente se suma El que controla, el que domina, quiere enfermarte pa' venderte medicina Y nos endrogan, nos embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada Y la gente sigue desinformada, una noticia mal contada es un asalto a mano armada Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos Al que no quiere caldo se le dan dos tazas Somos la levadura que levanta la masa Nuestras ideas son libres y están despiertas Porque pensamos con las puertas abiertas Lo que no se ve lo estamos viendo Nacimos sin saber hablar Pero vamos a morir diciendo Pistar todavía, pistar Pernasotra, mentir Pistar Cura con cura Paso con paso Y no me mismo con la No se me haポifo Que se la ahorra Que se la espuma Cuando cada vez más gente se suma We live in the world your propaganda made Where you think you are strong you are weak Your lies tell us the truth we will use against you Your secrecy shows us where we will strike Your weapons reveal your fear for all to see From Cairo to Quito a new world is forming The power of people armed with the truth In management the same 모양 in the world you will hold Your necklace промżeled In a war of two ye colours Nawet 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 Form In the Y En la sota me infiel Coro con coro, paso con paso En la sota me infiel Coro con coro, paso con paso En la sota me infiel Coro con coro, paso con coro Coro con coro, paso con coro